bueno muchachos esto es para hacer silbar las cuatro tiempos lo único que tienen que comprar es esta malla donde viene el resonador ustedes pueden comprarla y ponérsela en el orificio aquí adentro aparte del motor van a escuchar más al fondo atentamente van a escuchar un sonido diferente se tiene que escucharlo ahí se escucha ahí se escucha con atención se escucha como a cinco metros ahí se está escuchando se escucha la diferencia cuando aceleras también hace más ruido me voy acercando me voy a quitar luego lo tienes que poner aquí en medio ahí está se escucha atentamente como un silbidito fácil de hacer se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador se escucha mal motor pero también puede escuchar el resonador Gracias.